¡Hola! 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 Pongan mucha atención porque ya va a empezar la rifa. El número que vayas a hacer es que si es niña le vamos a dar una pelota. Si es niña le vamos a dar una muñeca. Ah, no, me equivoqué. Para que duerma con ella. Quien guste tomar agua, pastel, chocolate, aquí a un costado del torche se les está regalando. No tiren su vaso para que se dobleciende agua. Ahora es que es gratis. Número premiado. Es el primero. Tú le gritas. ¡81! El que tiene un 81, vele por su premio. Él está muerto, mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, vivo. Él está muerto, lo que estoy en el mar, lo que estoy en el mes. Hola. Mamá. ¡Arriba el limón! ¡Arriba el limón! ¡Arriba el limón! ¡Ay! Número 40. ¿Y este es el número 40? Oiga. ¡Qué niño tan grande! ¿Dina? ¡Oh, hay que nacer del alma! ¡Oh, hay que nacer del espíritu de Dios! ¡Hola! ¡131! ¡No, está entretenida con el dulce! ¡Hola, mamá! ¡123! ¡123! ¡123! ¡123 a la 1! ¡126 a la 2! ¡123! 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 Me gusta un vaso de agua Puede pasar aquí a un costado El Porsche Agua, chocolate, pastel Y también va a haber rollitos Todo es gratis Número 11 Un saludo Eso, eso De esas personas quiero yo De esas Todos se esconden Eso, eso, eso Para todos mis pasados A mi tía Gilberto Y a mi tía Carmen Los quiero mucho Arriba el limón Arriba, arriba, arriba Este nomás toma y toma Aquí viene Hasta la burguesa Aquí está la burguesa Así Ya, ya, ya Después me van a venir a contratar Una Dale, dale, compadre 103, abandón 81 181 Ya, 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 ya Quéしかos Sonido Con la burguesa No, whereas Número 19 Ten, ya Así Sonido Constantly El fuego cae, cae, los mares salen, salen, y el creyente alabar el Señor. El fuego cae, cae, los mares salen, salen, y el creyente alabar el Señor. Número 69. Número 60. ¿Se quedaron acá? ¿Se quedaron acá? ¿Se quedaron acá? 52 94 94 10 besos Luego besos ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Miren para allá! ¡Me van a aventar un papeloto! ¡Un balón! ¡Ven a aventar! ¿Van a aventar un balón y un fútbol? ¡Vamos a aventar tantos! ¡Vamos a aventar allá de la calle! ¡Allá! 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 ¡Los encargamos nomás que no se ven a lastimar! ¡A ver! ¿Quién es la niña que se ganó el balón? ¡Que levante la mano! ¡Hola, niña! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya mero me la apachurraban! ¡Oiga, no! ¡Qué ingratos son! ¡Mira nada más! ¡Con tantas batallas que se ganó la señora! ¡Ya mero me la dejaban apachurradita, apachurradita! ¡Mariana! ¡Doña Mariana! ¡Fue la ganadora! ¡Agarre aire! ¡Agarre aire! ¡Agarre aire! ¡Nomás porque la ven gordita! ¡Se le treparon todos! ¡Mira qué carambas! ¡Ay! ¡Ja ja ja ja! ¡Lo ando quitando! ¡Número 27! ¡El número 27! ¡Hola, guapas! ¡Hola, hermosuras! ¡Hasta Estados Unidos nos vamos otra vez! ¡El número 27 a las 3! ¡A ver, Mariana tiene el 24! ¡Veintisiegue! 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 ¡No hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra! ¡Número 20! ¡Número 20! ¡Número 20! ¡Número 21! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Un juguete para niña! ¡Ah, no, no! ¡No hay otra, no hay otra! 161 161 161 a la una 161 a las dos 161 a las dos 161 a las dos 161 a las dos Número 116 116 ¿Qué es, hijo? ¿Qué es? ¿Qué es? Número 116 150 150 ¡Jesús! 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 Recuerden que les damos las gracias de corazón a todas las personas que colaboraron hoy en este año para poder llevarles esta fiesta, hacerles esta fiesta al divino niño Jesús a los que económicamente ayudaron, a los que regalaron juguetitos, bollitos, el agua fresca, el chocolatito muchas, muchas gracias que Dios los bendiga y les tuplique, les triplique o les regrese muchas veces más lo que regalaron para el niñito Jesús ¡Miren la alegría de los niños! ¡Miren nada más la alegría de los niños! Jugando, brincando, peorando piñata, recibiendo regalos ¡Eso es lo más grande que podemos hacer por los niños pequeñitos! ¡Gracias mamás! ¡Gracias papás! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades a la gente de Limón que lleva a cabo esta hermosa fiesta! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades a la gente de Limón que lleva a cabo esta hermosa fiesta! ¡Felicidades a la gente de Limón que lleva a cabo esta hermosa fiesta! ¡Felicidades a la gente de Limón que lleva a cabo esta hermosa fiesta! ¡Felicidades a la gente de Limón que lleva a cabo esta hermosa fiesta! ¡Felicidades a la gente de Limón que lleva a cabo esta hermosa fiesta! ¡Felicidades a la gente de Limón que lleva a cabo esta hermosa fiesta! ¡Felicidades a la gente de Limón que lleva a cabo esta hermosa fiesta! M1 Número 118 Número 118 Número 117 Eso, a ver, arrepéngase Júndesele, júndesele Hazle mamá Un saludo a su familia Un saludo a sus hijos A sus nietos Los queremos mucho Mañana los pueden ver en YouTube Número 88 Un saludo a sus hijos Mar웠a Silencio Número 89 y trae el número ochenta es el último el número ochenta, ¿qué lo traes? el número ochenta da una no, 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 no no, 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 no pero no se ven para una que no quiere salir, que no quiere salir cuatro ochenta y cinco a las ya ya para que se llevará a cabo esta quesita bonita Antes de que nada pase Quiero pedirles un aplauso Para todos los que cooperaron Con todos los regalos que les dimos a los niños Un aplauso, un aplauso para ellos Para todos los papás, los señores Que regalaron tantos juguetitos Y a ver si el año que entra Nos ayudan a juntar más Recuerden, miren la sonrisa de los niños Que ganaron su juguete Es muy hermosa Pero si para el año que entra, Dios quiere Pueden regalar más pelotas Más balones, más cositas Bueno, pues será mejor Gracias Y un aplauso a los que están cooperando Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Jesús lo venció Todavía hay agua fresca Todavía hay chocolatito Los bollitos son para la gente mayor O sea, o sea que yo no alcanzo Porque estoy pequeñino Ándale pues Mi mamá mariquita Porque no, sí Ella sí se alcanza Porque es una niñita A ver pues Se vale bailar, se vale bailar Él, 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 él A ver, a ver Señora, señora Venga, volví para acá Viva Cristo Viva el divino niño Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Gracias.